Hola, soy Atilio Borón, estamos a las 13.30 horas de Buenos Aires y quiero informar que en estos momentos la Embajada de México en La Paz tiene retenidas no sólo a los nueve exfuncionarios del gobierno de Evo Morales sino también a seis funcionarios de la Embajada de España que fueron a hacer una visita a aquellos que se encuentran retenidos allá y a los cuales no se le emite el salvoconducto. Es más, la Embajada está rodeada en este momento por lo menos por cinco francotiradores, se han reforzado las medidas de vigilancia, hay personal de seguridad en ropas de civil que están amontonándose frente a la Embajada y esto entraña un gravísimo peligro de que se cometa un asalto criminal a esa Embajada. Por lo tanto es importante dar a conocer esto a la opinión pública mundial y a las autoridades pertinentes en el sistema internacional, sobre todo Naciones Unidas porque no tenemos ninguna confianza en que la OEA intervenga para poner en su lugar este gobierno canalla que existe en Bolivia.